¿Qué ha sido una jornada intensa, muy interesante de trabajo? Yo creo que las valoraciones de las mesas en las que yo he participado se pueden resumir en crear y consolidar unas políticas tanto en materia normativa, como de financiación, como de participación pública que perduren más allá de lo que es, que no estén a los vaivenes del político o de la organización política de turno. Hay que recuperar también la credibilidad de las instituciones públicas en esta materia y su adaptación a lo que van a ser los objetivos de desarrollo sostenible que van a impregnar lo que es la agenda hasta el 2030. Y sobre todo mejorar y llevar a cabo a través de los mecanismos y mecanismos de participación y órganos de participación que sean reales, efectivos, incluso acercándonos a la cogestión o a la co-decisión a la hora de elaborar esas políticas. Yo creo que eso sería la valoración, así, a nivel muy sintético. Gracias. 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 Gracias.